Les presento a Sandra, una mujer luchadora que a pesar de su discapacidad, ella busca todos los días una forma de salir adelante. Cuando me pasé la calle, no usé la pasarela y me pasé de un por la calle y fue para que me pegara el carro. Es lo único que Sandra recuerda de aquel accidente automovilístico del que fue víctima hace 11 años y que le dejó daños en su cuerpo que hasta le impiden caminar con normalidad. Es muy difícil, pero gracias a Dios aquí estamos. Por eso debe utilizar esta andadera de metal para movilizarse de un lugar a otro. Esa misma le sirve para colocar su venta de ropa interior y así ganar para el sustento diario. La venta está mala, lo que voy vendiendo me lo voy comiendo. Con esa esperanza de vender, aunque sea una prenda, ella debe caminar al menos un kilómetro todos los días para tomar un bus que la lleva desde San Juan Nunoalco hasta Zacatecoluca. En vez de los buses me llevan y en vez de errar el bus que me llevan. Entre tantas necesidades, una de las más preocupantes es reparar su vivienda, que ya se encuentra en mal estado. Está construida de láminas que ya están viejas y con agujeros. Algunas bases de madera ya dieron su vida útil y están a punto de quebrarse. Esta mujer carece de una cocina donde preparar sus sagrados alimentos. Ella vive sola, extrañando a su único hijo, al cual desearía verlo. En medio de su difícil situación, mantiene la fe que su vida en algún momento le cambiará para bien, con la ayuda de Corazones Solidarios. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Mariela Ramírez, Código 21.